Música Para cerrar esta sala, dejamos para el final como un plato fuerte o cualquier postre, ¿no? El panel de automatización está compuesto de este panel. Tenemos a Charlie, como se conoce, Carlos Gauto, pero más conocido por Charlie, el cual tiene varios años de experiencia. Además, me había notado por acá que tiene varios, es campeón de K6, campeón de... Ahí va, no me he acordado de primero. Tiene también un canal de Twitch, que ahí lo pueden haber conocido capaz, Charlie Automatiza, si no, ya búsquenlo. Estuve bichando y está buenísimo. Y muchos años de experiencia, actualmente trabaja en Mercado Libre, si no me equivoco, ahí va. Por aquel lado, tenemos representación astratera. Tenemos a Laura Gallo. Laura, les digo que es todoterreno. Lo mismo hace pruebas funcionales, que hace pruebas de automatización, si hace falta performance. Y es súper amante de la accesibilidad también, que ojalá y podamos introducir un poquito acá la automatización también de accesibilidad. Lleva cinco años de experiencia y es una dicha tenerla ahí en Astarta, tirándola todo. Y acá en el caso de Matías Fornara, lleva más de diez años de experiencia en tecnología, en desarrollo de software, y más de la mitad del tiempo con nosotros, actualmente líder de equipo. Igualmente de todoterreno, incluso actualmente en los últimos años da cursos, capacitaciones, charlas, lo mismo de automatización, que le performan, incluso también vinculado a la docencia. Presentados de esa forma, entonces, ahora sí me siento como moderador. Y en función de aprovechar el tiempo, lanzo ya la primera pregunta. Bueno, vamos a hablar de automatización. Y la automatización es algo que, incluso lo mencionaban ahorita en el trabajo del futuro y demás, ¿no? Es algo que dejó de ser algo bueno para ayudarnos a ganar velocidad o para facilitar no repetir tantas pruebas, como algo casi que obligatorio a la hora de el equipo tenga como reto acompañar la velocidad que impone las salidas al mercado con las metodologías ágiles, con DevOps, con las diferentes tecnologías o formas de trabajo hoy que implica salidas frecuentes, ¿no? Entonces, eso ha sido un reto tremendo, tanto para el equipo como para los testers, que han tenido que evolucionar acompañando la tecnología, acompañando todos estos nuevos retos. Sobre eso quiero que hablemos y quiero que comenzamos hablando capaz de skills. Ahí dice Charlie, que te tengo cerca y con el micrófono, capaz me puedes hablar. ¿Cuáles son esos skills que debería tener un automator para poder sacar mayor provecho de la automatización y sus beneficios? Bien, esto creo que en lo personal, lo fundamental es que tenga sólidos conocimientos del área de calidad de software, como primer, o como núcleo de todo conocimiento. Eso es fundamental, ¿no? Porque no hay que olvidar que un ingeniero que hace pruebas automatizadas va a velar por hacer pruebas. Entonces tiene que entender los conceptos principales del área de calidad. No sé si quieren por allá aportar algo más. Sobre skills. Sí, estoy completamente de acuerdo. Si ven, inclusive, los career paths, digamos, del quality engineer, que es como el verdadero todoterreno, ya que estamos usando la palabra, es súper importante, ¿no? Una buena base de conceptos de calidad, testing funcional, porque es eso, ¿no? Al fin y al cabo vas a terminar colaborando en un equipo que lo que está buscando hacer es sacar software de calidad, como decía Borca, de manera rápida. Y hay veces que es a través de la automatización y hay veces que es a través de ponerse otro sombrero de repente. Y ahí hay que saber cómo reportar un incidente, cómo testear, ¿sí? Y evidentemente, una vez que arranco a automatizar, saber si lo que estoy automatizando es correcto, si hace lo que tiene que hacer y ese tipo de cosas, ¿no? Después yo creo también que es fundamental tener muy buenas skills de colaboración. Lo conversábamos el otro día en una meeting que tuvimos antes, ¿no? A ver, sos automator, utilizás datos, tenés que hablar con la gente que maneja base de datos, con desarrolladores, en caso de, para entender la feature que tenés que automatizar, con gente de producto para entender cómo priorizar los casos de prueba. Y eso es interacción, comunicación constante. Y para que eso sea sencillo, ágil, digamos, la colaboración es clave. Sí, alguien puede pensar que automation me gusta más porque tengo que hablar menos con las personas, ¿no? Como me encargo de hacer mi script y que corra y que dé verde y listo. Y no, no hay que ver con eso que explicabas. Sí, totalmente de acuerdo con ambos. Y, bueno, respecto ya hacia la parte técnica también, tener conocimiento de algún lenguaje de programación orientado a objetos, algún framework de automatización. También es fundamental el versionado de código también para si podemos justamente tener control sobre nuestros cambios. Claro, sobre todo hablaba ahorita de DevOps, ¿no? Que venía en las charlas anteriores, hemos visto que venía con fuerza y que ha hecho un cambio radical. Ahí también en la automatización, que se basa sobre todo en DevOps, que se basa tanto en la automatización, me imagino que también, ¿no? Que tener esos conocimientos básicos, muy versionados, herramientas y formas de trabajo que aporten a ese DevOps, también debe ser como esquil importante, ¿no? Sí, el otro día Charlie decía que en verdad, sos automator, pero en verdad terminás haciendo tantas cosas, ¿no? Porque, no, ya que estás, vos que estás más cerca de eso, seteate el pipeline, levantate este ambiente o create las imágenes para esto. Está, y es eso, ¿no? Un poco estás tirando todo para el mismo lado, no le vas a sacar el cuerpo a ese tipo de tareas, que además son súper nutricionales, digamos, para el área técnica. Claro, un poco lo que hablábamos es que cómo tuvo que evolucionar un poco el rol, ¿no? Y ser un poco más abarcativo y que hoy ya no alcanza solamente con conocer un patrón de diseño, conocer un lenguaje de programación. Ya tenés que ir un paso más porque vas a tener que empezar a conocer cómo montar un pipeline, no tenés conocimiento de infraestructura, conocimiento de la arquitectura de nuestras aplicaciones. Entonces, como que es un... El rol evolucionó y nosotros nos tuvimos que adaptar a esa evolución en base a las necesidades también que tienen los equipos multidisciplinarios. Ahí me das pie a otra pregunta que es esto de desafíos, ¿no? Con esta evolución, ¿cuáles son los principales desafíos? Con que cuentan hoy los automatizadores para lograr esos beneficios de la automatización. Ahí no sé si... Laura, ¿te animas? Bien, arrancando. En la experiencia de los últimos proyectos en los que he participado, nosotros como parte de la automatización generalmente planificamos como una estrategia, ¿verdad? para aprovechar el retorno de la inversión de lo que es la automatización de pruebas que abarque todas las capas de la pirámide, unitario, después ya componente, integración, servicios, entusiasmando a nivel de interfaz gráfica. Y el desafío de permear eso al equipo de la importancia de tener una estrategia, de seguirla, de planificar el trabajo de automatización como otras tareas dentro del equipo y del proyecto, es un proyecto como de desarrollo como en sí mismo. Y, bueno, permearlo y no dejarnos llevar tal vez que por esa velocidad de quererte, queremos tener todo automatizado ya a nivel de interfaz gráfica, que después lleva a un montón de problemas de mantenimiento y esto de que, bueno, el caos automatizado causa como más caos todavía, vamos a tener un montón de pruebas automatizadas, sí, pero a qué costo, digamos. Entonces, la importancia de planificar y que todo el equipo colabore a que se lleve a cabo de la mejor manera. Y un poco para complementar eso, también poner en el foco de qué le genera valor a nuestro cliente, o sea, enfocándose en cuáles son las pruebas core del negocio de nuestro cliente, porque comenzar a automatizar, como mencionaba Laura, sin un plan, sin tener ese foco, nos va a llegar a por mal camino, digamos. No porque algo se pueda automatizar significa que debamos automatizarlo, tenemos que tener conciencia, lo que vayamos a automatizar tiene que tener impacto, tiene que generar valor, tiene que ser, obviamente, reutilizable y demás, pero que sea, que le genere valor, eso creo que es lo más importante, tener ese foco por no solamente automatizar porque se pueda, digamos. Sí, yo creo que en términos de desafío, hay un desafío que es como medio ajeno al tiempo, yo no sé, hace 10 años yo creo que es más o menos el mismo desafío, que es ser súper claros en comunicar a nuestros interesados, que pueden estar en distintos niveles, en distintas capas, en distintos equipos, ¿cuál es el verdadero ROI, digamos, de la automatización? Y ser súper claro con esas expectativas, porque en verdad, es software y esto está dirigido por el time to market, queremos largar software constantemente, lo más rápido posible, que falle lo menos posible. Y solemos entender, y por más que hay 5 millones de charlas sobre esto, solemos seguir entendiendo que la automatización es la solución, digamos, a salir más rápido a producción y sí, evidentemente ayuda, pero hay que ser muy claro en cuánto ayuda, de repente en los tiempos que manejo, no sé, si quiero largar un MVP o lo que sea, y capaz que no es mi mejor opción automatizar, o en dónde automatizar, o qué automatizar, como decía Charlie. Y ser claro con eso es importantísimo, porque capaz que me pasa más a mí, porque estoy más al lado de los servicios y es como una conversación constante, de siempre intentar convencer de por qué es valuable, digamos, el aporte que hace la automatización, pero está, es eso, ¿no? Como ser muy claro en cuánto vas a arrancar a ver el valor, cuándo voy a ver mi deploy más rápido, ¿sí? Eso es súper claro, y qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese objetivo, digamos. Otro aspecto, y te pregunto a ti mismo, que estás con el micrófono ahí, que tiene mucho que ver con esto de poder dar valor incluso más rápido, es el tema de las buenas prácticas, ¿no? Hay veces que queremos los equipos que acabas vienen de desarrollo, quieren como trasladar las buenas prácticas de desarrollo a la automatización, no siempre es como una buena práctica, ¿no? Entonces, ¿qué buenas prácticas en tu experiencia, en la experiencia de ustedes, recomiendan? Yo sé que esto es una frase medio también común, ¿no? Pero depende, como en todo en esta industria. Yo soy muy fanático, digamos, del context-driven testing, ¿no? Digamos, está bien, hay modelos, por algo, no sé, cuando hay gente que quiere usar BDD porque lo vio en algún lado y funcionó, hay gente que usa de repente determinadas prácticas de testing y desarrollo porque lo vieron en realidad y funcionó, y está bien. Pero, en verdad, hacer testing es una actividad desafiante intelectualmente, digamos, ¿no? Y entonces, evidentemente, va a llevar ensayo, error, pienso, experimentar. Venimos de una charla de cause engineering. Es claro que necesitamos tener ese espacio para experimentar y ver realmente qué no funciona a nosotros, ¿sí? Después, sí, implementar las cosas que no funcionan y no intentar reinventar la rueda, por supuesto, ¿no? Pero tampoco agarrar como estándar de facto, bueno, si todo el mundo hace peer review de esta manera, vamos a hacerlo así. Y, capaz que en mi contexto, porque somos X cantidad de Automator, no es tan factible, ¿no? Sí, un poco también lo traería a lo que charlábamos y adhiero un poco a eso, es que no necesariamente uno se puede apalancar de un conjunto de buenas prácticas, como cualquier proyecto de desarrollo, pero siempre hay que tener en cuenta que posiblemente no funcione en todo lo que dicen los libros, en todos los equipos, porque al fin y al cabo tenemos siendo personas que quizás en determinadas características o situaciones no respondimos de manera correcta, ¿no? Pero sí, hablábamos también que en lo personal me ha tocado trabajar con equipos que quizás no tenían esa madurez, equipos de automatizadores, quizás no tenían esa madurez en conocimientos técnicos de cómo utilizar una herramienta de versionado de código, qué patrones de diseño usar, no solamente en términos de automatización, sino patrones de diseño de la ingeniería de software. Y es importante poder educar en eso, acompañar a los equipos, porque quizás los equipos de desarrollo están un poco más acostumbrados, quizás los ingenieros de prueba en algún momento corrimos un poquito de atrás, en eso de las buenas prácticas, y es decir, acompañando a los equipos, como mencionaban, con prueba y error, siguiendo esos patrones que quizás funcionan en otros equipos y si no funcionan a nosotros, seguirlos iterando, digamos. Pero sí, patrones de diseño no solamente de la automatización, patrones de diseño de la ingeniería de software, análisis entre... Per-programming también puede ser, digamos, que el equipo sepa y colabore en la construcción, porque no hay que olvidarse que Test Automation es construcción de software, que a veces por ahí eso no se tiene tan en cuenta. Entonces, claramente tenemos que llevar todas esas buenas prácticas que se hacen en la construcción de software que va a producción, son las mismas prácticas que tenemos que llevar en la construcción del software que prueba el software que va a producción. Entonces, es fundamental ese... Citamos algunos ejemplos, pero son claves de implementarlos en los equipos. Muy interesante. No sé si hay alguna buena práctica, o hay un tema que... ¿Vamos? No te cortes, no te cortes, por favor. No, que hay como acciones súper simples que en verdad uno puede tomar para setear un conjunto de buenas prácticas. No sé, nosotros, por ejemplo, en el Australia lo que hicimos hace un par de años fue, bueno, está bien, tenemos un montón de proyectos distintos, con distintos negocios, con distintas dificultades, distintos clientes, distintos países. Pero sabemos qué es lo que queremos lograr o qué tipo de servicio queremos lograr, digamos, antes de arrancar el proyecto. Entonces, de repente, ser súper claro a la hora de comunicar, bueno, mirá, vamos a usar estas naming conventions para clases, procedimientos, yo qué sé, paquetes, lo que sea, ¿no? ¿Qué tipo de selector vamos a usar? ¿Cuál va a ser la priorización de selector que vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a hacer peer review? ¿Cuáles son las cosas que vamos a buscar, analizar cuando hacemos peer review? No sé, que los test hagan lo que tengan que hacer, que tengan las responsabilidades acotadas. Esa lista que es determinada y no la vamos a nombrar, tiene que estar documentada. Yo tengo que poder, hoy hablaba en la charla de liderazgo, de ser claro qué es lo que espero. Yo tengo que ser muy claro qué es lo que espero de Automator, porque así me voy a borrar trabajo a la hora de revisar ese código o de pasarlo a comercial, ¿no? Sí, a veces tomando eso como base también, después es justamente como todo, mucho depende del contexto, tomamos eso como base, después con los equipos, ya en un proyecto, construir a partir de eso acuerdos dentro del mismo equipo. A veces compartimos, no sé, el repositorio con el equipo de desarrollo y tienen sus guidelines y tenemos como que comunicarnos entre todo el equipo para tener como justamente ese set de buenas prácticas o guías para, bueno, que todo fluya mejor. Buenísimo. Bueno, y aprovecho ahí a Laura porque no quiero perder la oportunidad de tener a Laura en un panel hablando de automatización, sabiendo que es amante también de la accesibilidad, incluso en el público, de la vista Ximena, que ha estado preguntando muchísimo de la accesibilidad y cómo aportar. Entonces, me gustaría, Laura, preguntarte exactamente cómo puede la automatización abreviar las pruebas de accesibilidad, qué tanto es automatizable la accesibilidad. Bien, yo por la verdad, por si no todos estamos familiarizados con el término, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de la capacidad que tiene un sistema de ser utilizado por todas las personas en cualquier tipo de situación. También se entiende que es un derecho de las personas dado que hay un derecho a la información, del acceso a la información. A partir de eso, últimamente hay un montón de leyes, hoy en una de las charlas ya también se comentó, que rigen en cada país acerca de, para fomentar que nuestras aplicaciones sean accesibles. A partir de eso, hay un área, todo específico para la accesibilidad como para otras ramas de la calidad, pero tiene una fuerte, en el caso de testing, carga manual de pruebas manuales. Existen chequeos automáticos, no dan un cubrimiento extenso, no es que aseguran que va a ser 100% súper accesible en mi aplicación, pero poder ayudarlos como una herramienta de apoyo a esas pruebas manuales. Entonces, estaría bueno eso, que se quede con la parte de concientización, de que existe la accesibilidad, es algo que está, creo que por suerte se está hablando cada vez más. Y bueno, empecemos a construir. Ahí para agregar un poco más a eso, que obviamente lo fundamental es la concientización, y que también el valor que le genera a los clientes que su aplicación sea accesible. lo que quería adicional es que ya contamos con herramientas que nos permiten automatizar esas tareas para incluso prevenir cuando se agrega una porción de código que puede llegar a agregar algún error de accesibilidad, y cómo fue evolucionando y cómo también nosotros tenemos que acercarnos a esas herramientas para que no tengamos que esperar hasta que salga producción ni alguien manualmente tenga que ver si la aplicación es accesible o no. Ya hay controles que se pueden automatizar, incluso cuando se manda un PR, ya se puede hacer un chequeo de si nuestra web es accesible o no. O sea, miren lo preparado que ya, o las herramientas, cuán preparadas están para darnos feedback lo antes posible si tenemos un error de accesibilidad. Y eso lo tenemos que, además de concientizar, exponerlo, contarlo, para que sepan que existe, estudiarlo y que lo podamos implementar en otros equipos. Para que no sea un, deberíamos de tener una aplicación accesible, sino trabajar para que realmente lo sea. Y también quitar eso de que la accesibilidad es algo cuando ya está el sistema y entonces ahí vamos a probarlo, hacerlo de manera más continua con esto de Chile y agregarlo en los chequeos que tenemos en los pipelines y demás, algunas validaciones que nos ayuden a entender de esa forma, ¿no? Más allá también de las herramientas que existen en el chequeo automático. Buenísimo. Y hablando de herramientas, creo que no podíamos irnos sin hablar un poco de cuál es la tendencia actual en cuanto a herramientas de automatización más código abierto, más privativas o no sé si hay un, ven un desarrollo a futuro de nueva forma. Hoy hablaban acá en un panel sobre herramientas que ya están casi que desarrollando de manera autónoma, entonces no sé en cuanto a herramientas, ¿qué pueden comentar? Bueno, yo creo que hoy por hoy fue evolucionando bastante, creo que hay, tenés herramientas que son todo terreno, que te dan soluciones para todas las diferentes capas de pruebas que tenés que someter a tu aplicación, a tu aplicación, sean de paga como también gratuitas. Yo creo que hay bastante diversidad y me parece que eso es algo bueno porque los que salimos beneficiados somos los equipos de desarrollo que las usamos porque a la vez de esta diversidad empiezan a decir, bueno, yo tengo que sumarle esto porque tal otra herramienta también lo está agregando, entonces eso me parece que está buenísimo. Yo creo que hay, podemos hablar de herramientas por largo y tendido, pero yo creo que lo importante es primero entender el problema que tenemos para luego, en base a las herramientas que tengamos, decidirnos por alguna, digamos, porque la herramienta que le puede servir a un equipo o a un problema o a un cliente no necesariamente va a ser la más compatible para otro. Entonces, hay muy buenas herramientas licenciadas, sí, hay muy buenas, hay muy buenas herramientas OpenSource, claro que sí, hay buenísimas. Después hay que evaluar tu negocio, si va a ser un MVP, si es algo que tiene que ser rápido, no sé, en tres meses tiene que tener algo en la calle, si es algo más a mediano o largo plazo, qué te conviene a vos en base a ese contexto de negocio. Esa por lo menos es mi opinión personal de cara a herramientas, pago o no pago, en realidad hay que enfocarse en el problema que tiene nuestro cliente. Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso y es parte, o sea, entender el problema y entender otra vez el contexto en el cual estás trabajando porque de repente si vos tenés un equipo de, no sé, automator que vos tienen un fuerte background en Javascript y bueno, capaz que es una excelente idea usar Weirai, I.O., Playwright, Cypress, Cose of JS, no sé, etcétera, pero de repente mi equipo es más agotado o tengo un equipo que es netamente funcional y tal vez en términos económicos lo que me termina sirviendo es, no sé, ir por una herramienta de pago, una herramienta licenciada, una herramienta low code, ahora que es una moda, digamos, usar herramienta low code no es una moda porque es una palabra que salió y la estamos usando, no, porque resuelve un problema, te me permite enfocarme muchísimo más en el negocio de repente y no tanto en resolver problemas técnicos y eso es igual de válido que enfocarme en, no sé, en ser un mejor automator, JavaScript, Java o cualquier otro lenguaje y a su vez aprovechar de repente el potencial de mi equipo e inclusive ayudarlos a comenzar a automatizar y capaz que es la puerta de entrada a que mañana sean automators en otro lenguaje porque entendieron las bases de automatización, entendieron cuáles son las cosas importantes a la hora de automatizar y después simplemente integrar un lenguaje, integrar un framework, ¿no? No sé si Laura, algo en cuanto remite a tu experiencia. Y ahí comparto lo que comentaron ellos y en esto, De pensar de antes de empezar a automatizar es eso, entender el contexto en el que estamos, qué equipo tenemos, qué sin capacidad tenemos de no sé, que se capaciten o no se capaciten, que la curva de aprendizaje, cada herramienta tiene su curva de aprendizaje, entonces tenemos que tener en cuenta todas esas cuestiones de cada proyecto que va a ser particular para, por ejemplo, decidir también qué herramienta vamos a utilizar. Bueno, el tiempo es un poco tirano, podríamos estar hablando, traía más cositas que podía preguntar y capaz me ayudan ahora en la sesión de preguntas y la podemos como reforzar. Yo para cerrar esta etapa de panel me gustaría capaz pedirles que cada uno pudiera dar un último consejo o la práctica algún mensaje a los panelistas, por ejemplo, algo que creo que no deberíamos irnos sin hablar y así capaz alguno puede ser enfocado en eso o algo es consejos para personas que quieren entrar al mundo de la automatización como que qué deberían saber, conocer, cómo prepararse. Yo creo que algo clave y fundamental es apoyarse en las comunidades. Eso es, seas alguien que estás iniciando, alguien que ya lleva cierto rodaje o seas con solos conocimientos porque quizás te acercás a una comunidad para aprender pero también para ayudar a otras personas. Entonces me parece que ese es un eslabón clave que me gustaría que todo lo que estemos acá y lo que nos estén viendo que quieren ingresar o que quieren conocer algún tema o no, se apoyan en las comunidades de habla hispana hay muchísimas así como también la hay en otro idioma. Apóyense en las comunidades que para eso estamos. Bien, sí, 100% de acuerdo. Yo por mi lado creo que para quien arranca que fue a donde fuiste vos, Arca, diría que sí, que es importante que se haya lleno de recursos, de la comunidad y los aspectos técnicos son siempre importantísimos pero recuerden que eso, que estamos inclusive ahora en esta época más remota si se quiere con una necesidad mucho más grande de ser mejores comunicándonos. Trabajamos en equipo y equipos distribuidos en distintos de lenguaje, en distintas culturas hay que ser muy cuidadosos realmente a la hora de colaborar y muchas veces uno dice no, me voy a centrar en lo técnico porque voy a hacer tremendo automator voy a hacer un crack y de repente cuidamos ciertas otras áreas digamos que ayudan a eso a ser un mejor equipo al fin del día. Completamente de acuerdo con ambos y en esto de acercarse a comunidades también no tener miedo a preguntar no tener miedo a contestar porque a veces es tipo pero yo no sé tanto de esto pero podés ayudar a otra persona que está buscando algo que vos solucionaste hace unos días y así entre todos podemos crear mejores soluciones ¿verdad? y compartir conocimiento y no estar perdiendo tiempo en algo que alguien ya resolvió. Bueno, buenísimo. Les pido un aplauso entonces a los panelistas por el tiempo. Gracias. Y les doy la palabra entonces a ustedes por si tienen en los últimos cinco minutos algunas preguntas. Aprovechen que lo tenemos aquí mansito. Ya tenemos una. Si le acercan un micrófono mi modelo de micrófono. La pregunta que nos va a hacer a todos los empresarios ¿cómo se identifica realmente el interés en el sector de la institución hacia automatizar ¿no? ¿Qué conviene en este principio automatizar algo que se ha hecho en la producción porque esta es la pregunta de todo el mundo ¿no? ¿La automatizo o no? ¿Conviene o no? ¿Y de todo esto ¿qué tomo para automatizar? O sea, la final la función tiene un montón de respuestas a esa pregunta pero hay algo muy conocido en el mundo del testing y bueno en el mundo de la IT en general que es el Three Amigos ¿no? la cercanía entre desarrollo testing y el área de business o producto que ese gap digamos entre distintas áreas sea el mínimo posible es lo que nos va a ayudar a maximizar el éxito ¿por qué? porque voy a tener mucho más claro cómo priorizar ¿sí? y en base a eso voy a tener más claro qué automatizar y en base a eso voy a estar cubriendo cosas que realmente le son importantes a los stakeholders a los usuarios y después evidentemente también recabar feedback de los usuarios para saber que no estoy testeando cosas que de repente no sé el usuario nunca se va a meter ahí cosas que me aporten valor dicho eso antes de arrancar automatizar es súper importante tener una sólida base de testing funcional si yo no sé cómo probar mi sistema no puedo pensar en automatizar es lo que decía Laura ahora más temprano si automatizo caos voy a tener caos más rápido ¿sí? es eso y de hecho si prestan atención a las charlas que estamos teniendo estamos hablando de observabilidad metido en frameworks de testing o sea hemos llegado a un nivel donde tenemos de repente 5.000 casos de pruebas corriendo y no sabemos muy bien cómo procesar esa información ¿no? entonces es eso tenemos que ser mucho más conscientes tener las conversaciones que necesitamos para saber a qué información le tengo que prestar atención y en base a eso básicamente con un montón de conversaciones en el medio bueno definir qué es lo correcto en ese contexto en ese momento que seguramente el mes que viene entre los 6 meses va a quedar deprecado porque es así es dinámico y por eso es importante que la comunicación sea realmente ágil tenemos otra pregunta al lado no sé si alguien más quiere complementar algo con esto yo iba como complemento es que tenemos que trabajar fuerte con nuestros equipos de desarrollo para que nuestras aplicaciones estén preparadas y sean automatizables eso creo que va a ser también fundamental y va a a conducir al éxito de nuestra automatización pues si empezamos a tener palos en la rueda en cómo está construido nuestro software va a ser más difícil de automatizarlo ok está bien automatizar antes de ir a producción de una funcionalidad nueva es decir se dice que el mejor tester es el el usuario final está bien automatizar antes de que llegue a producción ustedes lo han hecho tienen experiencia en eso si yo diría que si el tema es que ahí estamos en el plano de lo que funcionalmente se define asegurarlo automatizarlo y validar que efectivamente funciona según lo que definimos ahora eso que nosotros definimos funcionalmente el usuario que va a usar creo que ahí pasa por otro lado de saber si efectivamente es lo que realmente el usuario necesitaba quizás el área de negocio se da cuenta que esta funcionalidad nueva que agregamos la automatizamos la desarrollamos está impecable y de repente nadie la usa porque no se diseñó de una manera que el usuario llegue a clicar en esa funcionalidad y acceder entonces ahí accedimos en otro paso en el que quizás lo que se definió como prioritario e importante para automatizar se cumplió se construyó se automatizó todo correcto pero de repente el usuario nunca lo usó entonces ahí es donde está esa sinergia entre producto y el área técnica para darnos cuenta si tenemos que dar cuenta rápidamente que si eso no tiene valor listo tenemos que reenfocar eso lo más pronto posible yo creo que por ahí pasa como para complementar la respuesta es sí sí claro y ahí va mucho de la mano del retorno de la inversión es tipo bueno qué voy a hacer para tener un feedback rápido un retorno de la inversión que me sirva y después salir de y por las dudas ahí me refiero a test unitario test a nivel de servicio si voy a ser muy inteligente en cómo voy a probar mi servicio si voy a hacer endpoint a endpoint utilizando jurística si voy a hacer caso de pruebas end to end a nivel de la capa de servicio ahora una vez que hice eso desmitificar el hecho de que una vez que pongo producción pare de probar no sigo probando o sea no se termina la otra semana arranca otro sprint y vamos a vuelta y ahí es importante recabar el feedback del usuario tener herramientas para hacer eso e integrarlo lo más rápido posible en el famoso continuo feedback loop digamos a mis pruebas como decía Charles acá tenemos otra pregunta con esta cerramos para el automator o el equipo general para el automator cuando vos agarras un caso de prueba que vas a automatizar vos tenés que ver qué caso de prueba lo entendiste funciona entonces ejecutarlo manualmente lo vas a ejecutar o por lo menos es como como suelo hacer entender que está bien qué validaciones tenés que darle a ese flujo porque vos vas a decirle un script qué es lo que tiene que chequear entonces vos tenés que entender lo que estás verificando con ese caso de prueba para poder hacer que tu script lo valide correctamente y otro par de verificaciones que también tenemos que agregar para que el script funcione después en cuanto decía el equipo de hacer test test manual tampoco porque alguien tiene que probar las nuevas features la parte del test exploratorio es súper importante entonces no es que vamos a dejar de tener test manual por tener test automatizado no tenemos justamente nos apoya en este tema de la velocidad pero sigue siendo necesario que personas con creatividad y un montón de otras skills que tiene que tener el tester creen esos casos de prueba y hagan esas exploraciones para comprobar que nuestro sistema funciona bueno muy interesante si hierro las preguntas porque nos están esperando arriba en la keynote para que subamos allá y de esa forma cerremos un poco el evento así cerramos aquí este espacio esta sala gracias a todos por acompañarnos y como ellos decían no duden en preguntar comuníquense agárrenlo ahorita en el pasillo escríbanlo en las redes escríbanlo en las redes